pide pido ya tengo un vídeo volando oye no podría hacer estoy muriendo la sala la de la sala y las otras pero que lo que lo ha dado a cubrir ayer ya te llegó el envío compartan un motivo y motivos pero quiero hacer una aclaración pero de cosas que estamos están o no y de cualquiera a ver y la ley a la valencia de él el carle cargol el teléfono que está arriba tengo solo la de ríos ahí está ya le comenté si no lo traes ahora mismo no es ¡Opa! ¡Opa! Me interesa, ¿no viste? No va a ser, ¿no? Está corriendo aquí uno, piensa que uno es un muchacho o algo de eso, ¿no? Chiquito. Claro, compártanme un momentito ahí. No! No, no, no... Se me diga la vida, mamá. Es que entera, ahora hay que echar racinos. No, pero allá... La que está acá, po. Eh... La de dónde, la de dónde? ¡Poco! ¡Hola! no yo yo vamos a pasar vamos a pasar y el título de la hústima acá acá me guía y 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 ya ya pero ya y para que nadie se sienta dolido y para que me entiendas y a mí me entiende un poco pero bueno van a entender esto hace varios días ahora empezamos a hacer una canción yo y y el güey el güey ahora se lo damos la raya y y y ahora los amigos esas cosas y coincidió también con 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 la muerte con la con la muerte inesperada de este muchacho el Dani pero ya nosotros estábamos siendo este esta canción que que habla no y que tiene que ver con muchos hermanos caídos cuando un amigo se va entiende amigos globalizados y amigos no tiene que ser tampoco un hombre pues un amigo una amiga tampoco tiene que que interpretarse como que como que se fue había un amigo que se lo va que está en vida también entiende entiende entonces yo dije en mi primer video eh que toda esa persona que se sintiera identificada eh con esta canción va porque esto es un regalo de nosotros para ustedes entiende de la casualidad que eh la muerte tiene esperada de este muchacho el Dani por eso joven que no le tocaba ahí todavía y por qué no es para ahí también pero pero estoy viendo ahora en las noticias en Cuba en Facebook en YouTube en YouTube homenaje para el Dani no lo hace no lo hace no es un homenaje para el Dani es un homenaje para todos esos hermanos que ellos incluye el Dani también porque en verdad el Dani no está con nosotros eh en estos momentos pero eh antes que el Dani se nos fue mi Manuel muy buen exponente también hoy por ahí creo que poca gente se cuenta de mi hermano antes que el Dani se nos fue por Mel se nos fue por los montañés a veces lo han ido veinte mil artistas más a ver que se tienen que excluirle que esa canción ¿entiendes? y yo en lo particular por encima del Dani por los montañés de mi Manuel etcétera se me fue mi papá hace seis meses y se la hice también no sé para mí mi persona yo voy a abrirle un Facebook voy a abrirle un YouTube a abrirle un Cibercuba y ver que y ver que están poniendo que con ojito le está haciendo un homenaje al Dani pasándole por encima a mi papá a 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 20.000 artistas más, no sé ustedes, pero para mí es una falta. Yo lo único que le pido es que vamos a globalizar todo y vamos a incluirlo a todos en el mismo paquete. ¿Ok? Los cuadros, Guadalmendoza, mi hermano que le está haciendo comienzos, a todos esos artistas que ha ido, a todos esos hermanos que se nos han ido, a todos, así, vamos a generalizar. Para que no haya malos entendido. ¿Ok? Incluyo, incluyo y los pocos también en mi tema. Se lo dedico también a ese muchacho que se los hace poco y tiene que ver con nosotros porque es un colega de género, muy joven que no tiene que haber seguido en esta vuelta. Pero bueno, no me enfoque las cosas en una sola cosa. Que creo que hay que mirar bien, 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 bien. Por los lados. ¿Ok? Y 10 y 10 por una semana. Pero bueno, ¿Estoy hablando de algo? Por la riego. ¿Qué duro? ¿Hola? ¿Está bien? González, González. Muy buena recomendación que me diste, Juan de Mendoza. Chícharo. Todavía falta barco de armas. ¿Está en llegar? El hijo de Mendoza está en llegar también. Y muchos más. ¿Ok? Porque esto es una isla donde todos somos hermanos, donde todos somos amigos. Es decir, todos los incluimos, pasamos la misma escuela, aunque dicen, la que es la calle. Y malo que bueno, uno que sea enemigo o algo, uno nunca le desea la puerta a nadie, ¿no? Pero si este tema tiene que ver con muchos de nuestros hermanos caídos, sí es verdad. Es para todas esas personas que han tenido que ir al lado de nosotros. Es para esas personas que de una forma u otra se nos fue al lado. Así que los quiero mucho. Los quiero mucho y... Así va a ser el hijo de Teresa que viene para acá también ahora. ¡Vaya! ¿Quién era el tantito? A ver la cena, a ver la cena. Coño, si te cojo por ahí es tremenda candela. A ver. ¿Te mandan a solicitud? ¡Gran! ¡Dale, oiga! ¡Dímelo, dímelo! ¡Nos cogimos! ¡Dale, oiga! ¡Una poquita! ¡Bras, tipo, bebida! ¡Increíblemente! ¡Tú eras tipo! ¡Hola, Dios! ¡Viecio! ¡Eh! ¡Pues ponemos una lima aunque sea más o menos que no me entiendan! ¡Ok! ¡Ja, ja, ja! ¡Aprovecha! ¡Hola! ¿Qué tiene que decirme? Vamos a hablar por aquí ahora, tío. ¿O quieres coca? Mira, vamos a hacer algo. ¿Quieres coca? Y vamos a hacerlo en el estudio. Porque te siguen más gente. Está bien, está bien, está bien. No, no. No, el tío eres tú. Lo hacemos como tú quieras. O sea, que tú eres el artista, tú eres famoso. Pecánica de Guarague. Pero, ¿viste que me lo hice yo? Yo te invité. Si, por lo menos, ¿tú lo hiciste? ¿Eh? Si tú puedes, yo creo que a lo mejor yo puedo. Vamos más tarde. Mira, ¿dónde que todo? Hola. Ya que estás aquí, déjame decirte algo. Realmente, te felicito, hermano, porque esa iniciativa que estás haciendo ahora mismo está súper buena y nadie mejor que tú que tienes puede ir de convocatoria para llamar al que sea que va a decir que sí. Y sobre todo, la aclaración es muy buena. Esta de que es para todos los hermanos caídos. De hecho, cuando yo bloqueé este YouTube video, dije, para los hermanos caídos. Ahí está. Porque realmente no se puede encasillar ahora mismo en un solo hecho porque aparte de que se presta para interpretaciones malévolas y demás, realmente hay muchos hermanos que han caído en condiciones adversas y cuando no se venían caberidos. O sea que, aplauso para ti. Ahí le hablo de malo porque veo las cosas que se están yendo de las malas para el otro lado y no me gustan las malas interpretaciones. Por eso fue que yo cogí y me tomé la mañana para eso, para hablar de otras cosas. Me hice un café. No, bien, 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 bien. Mi hermano, rubimos el hielo, así que yo me voy, pero ya sabemos que podemos. Pongo un galo y tú me invitas. Dale, dale, dale. ¿Vamos a salir para el tuyo? Dale, dale, sí, dale. Sí, sí, sí. No, no, que tengo la tropa aquí, tú sabes, ve a la niña comiendo aquí, mampando, ¿me entiendes? Y entonces revuelve el momento y se pone un poco así y el niño empieza a tomar cosas, tú sabes, como eso. Chacho. Pero, digo, yo tengo un padroncito que todo está calmado. Sale del cuarto y lo que viene es es un niño, es un samurái, es de todo. Chacho, eso es criminal. Pero, pero me gustó que me llamara porque ya sabemos que podemos, ¿entiendes? Podemos, tú me ponemos en acuerdo ahí y cuando tú creas que lo vamos a hacer, tú me dices, le metemos. Ahí. No, cuando tú termines, tú me tiras y si eso yo hago para el piso de la suegra y lo hacemos ahora mismo, no me preocupes. ¿Ahora te cuento y me tiras? Casi, casi. Eso está terminando. Ahora me reinicio. Está bien. Todo antiguo, todo antiguo. Un abrazo, hermano. Dale, hermano, dale. Dale, felicidades. Pases de líneas, líneas telefónicas, yo tengo bases de líneas. Sí. ¿Tú estás aquí, a margarme? Señor mejía. Dale, hermano, pa. Bueno, mi gente, con este palacio para decirle solamente eso ahí y ahorita seguimos en contacto. ¿Ok? Así que los quiero mucho y cuando el tema esté terminado ahí se los pongo en las redes para que todos ustedes lo tengan, lo disfruten y ustedes se lo digan aquí, se lo quieren dedicar. ¿Ok? Los quiero.